Vamos a ver La nostalgia Será que no divino No mezcló Muy bien las cartas Será cuestión de suerte Que sigamos Separados Y si era en ser tarde Por mil noches Por mil años Si no, sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás Cerca de mí Es un infierno Si no, sin saber Nada de vos En este incendio Cada vez que estás Cerca de mí Es un infierno Desde el día en que Te conocí